Hoy te voy a enseñar a 20 de las preguntas más comunes en inglés y mostrarte cómo responder a ellas para que puedas empezar a armar conversaciones, para que puedas empezar a practicar y usar tu inglés. Si tú quieres más clases como esta, ayudándote con frases comunes para ayudarte a sobrevivir en lugares como Estados Unidos, Canadá, Australia, etc., avísame ahora en los comentarios. Tus comentarios me ayudan muchísimo a saber qué es lo que tú quieres trabajar y también, de verdad, me ayuda mucho promover este video, este canal, y no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English, ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Ok, la primera frase acá, what do you do? Dicho rápido, what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? What do you do? Nota acá, vamos a reducir, do you, do you, do you. What do you do? Más tomando las palabras en medio, en medio del sándwich ahí, do you, do you. What do you, what do you do? Bajando la intonación al final. What do you do? What do you do? ¿Cómo vas a responder a what do you do? La manera más fácil, I am, I'm a, requiere el artículo acá en inglés, más tu profesión. I'm a teacher, I'm a teacher. Por ejemplo, I'm a teacher, ok, soy profesor. O I'm a doctor, soy doctor, o cualquier profesión ahí. I'm a teacher, I'm a teacher. Otra versión, I work in a, más el lugar donde trabajas. I work in a bookstore, I work in a bookstore. Por ejemplo, I work in a bookshop, trabajo en una librería. I work in a bookshop. I work in a bookstore, I work in a bookstore. Now, I want to know, what do you do? Tell me in the comments. Cody, I'm a, más tu profesión, ok. I want to know, what do you do? Acá una pregunta muy común para preguntar cómo está alguien más. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? En este momento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? También nota, are you, are you, are you, reduciéndolo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Acentuación de la palabra, bajando de entonación. ¿Cómo te sientes? Una respuesta muy común a ¿Cómo te sientes? Never better. Never better. Never better. Mejor que nunca. Never better. Con la R suave en inglés de los Estados Unidos. Better. Never better. Never better. Never better. O ¿Estoy bien? I'm all right. 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 Otra frase muy común, puedes darme una mano. Can you give me a hand? 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 Hey, can you give me a hand? Can you give me a hand? ¿Cómo vas a responder? Varias formas. No hay problema. Claro que sí. No problem. O of course. Claro que sí puedo. Por supuesto. Of course. Of course. Of course. ¿Y si no puedes o no quieres? No. No, I can't. No, I can't. No, I can't. No, I can't. ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Nota acá de pronunciación. What do you do? Do you do you? Reduciendo. What do you do? What do you do when? What do you do in your? What do you do in your free time? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Más rápido. What do you do in your free time? What do you do? What do you do? ¿Cómo vas a responder a la pregunta? La forma más simple, I, más verbo en presente simple. I run, es decir, corro, o me gusta correr en mi tiempo libre. O I rest, descanso, porque estoy cansado, ¿no? I rest, I run, I travel, viajo, ¿no? En mi tiempo libre. ¿Cómo fue tu día? How was your day? How was your day? How was your day? Nota, was your, was your, was your. How was your, how was your day? How was your day? How was your day? ¿Cómo vas a responder? Really good, bastante bien. Really good, really good. Really good. Nota que acá no es good, más good. Es un sonido que no existe en español. Tengo un entrenamiento gratis para educar tu oído. Enlace en el primer comentario. Good, 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 really good. Good, 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 really good. O, so busy. Como, uh, so busy, tan ocupada, tenía muchas cosas por hacer. So busy. So busy. So busy. So busy. Not too bad. Not too bad. I wanna know. How was your day? ¿Qué tal fue tu día? Avísame en los comentarios. Ya sabes un par de formas. Really good. So busy. Not too bad. La próxima acá. Hablas más X idioma, ¿no? Do you speak English? ¿Hablas inglés? Do you speak English? Do you speak English? Do you speak Spanish? ¿Hablas español? Do you speak French? ¿Hablas francés? Do you speak más el idioma? Do you speak English? Do you speak English? ¿Cómo vas a responder? I speak más el idioma. Very well. I speak English 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 very well. O quizás quieres decir solo un poco. Just a little bit. Solo un poco. Just a little bit. 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 Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, ven a mi curso Fast Fluidez. Enlace en el primer comentario. Are you married? Estás casado, casada, ya? Are you married? Are you married? Are you? Are you? Are you married? Subiendo de intonación al final. Are you married? Are you married? Y si eres un hombre, casado, ¿cómo vas a responder? No, I'm single. No, I'm single. No, I'm single. No, estoy soltero. Broma ahí. Pero, si estás soltero, puedes decir, no, I'm single. I'm single. No, I'm single. No, I'm single. O, yes, I'm married. Yes, I'm married. Yes, I'm married. Yes, I'm married. Ahora acabas de entrar a un lugar de Fast Food, digamos, quieres comer, quieres una hamburguesa porque estás en Estados Unidos, ¿por qué no? Y acercas a la cajera y te dicen, are you ready to order? Estás listo, lista para ordenar. Are you ready to order? 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 ¿Cómo vas a responder? No, quieres decir, give me, dame, traducción exacta, exacto de español. Todo viene en español, pero en inglés tenemos que usar los modales, ya. Hice todo otro video que puedes mirar explicándolo más, dándote muchas más variaciones, pero un par de formas fácil. I'd, I would. I'd, I'd like más la comida. I'd like a sandwich. I'd like a sandwich. I'd like a hamburger. Me gustaría una hamburguesa. I'd like a Coke. Me gustaría una Coca-Cola, ¿no? I'd like más la comida. I'd like a sandwich. I'd like a sandwich. Otra forma. I will, I'll, I'll have más la comida. I'll have turkey. I'll have turkey. I'll have a hamburger. I'll have a Pepsi. Por ejemplo. I'll have turkey. I'll have turkey. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What'd you do yesterday? What'd you do yesterday? What'd you do? What'd you do yesterday? What'd you do yesterday? What'd you do yesterday? La forma más simple es I, más verbo en pasado. I worked. I worked. I went to church. I went to church. I worked. Trabajé. Tenía que trabajar. O I slept. Quizás estaba enfermo y dormí todo el día, ¿no? Dormí. I worked. I slept. I worked. I worked. I went to church. I went to church. When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Estoy perdiendo una fecha acá. When is your birthday? When is your birthday? When is, when's, when's your, when's your birthday? When's your birthday? When is your birthday? When is your birthday? La forma más fácil de responder en inglés es mes más día. Pero ojo acá, tenemos que usar los números ordenales. May 10th. May 10th. April 19th. April 19th. Por ejemplo, por ejemplo, April 20th. 20th. Número ordinal. Y no April 20th. Ok, ojo ahí. April 20th. El 20 de abril. When's your birthday? When's your birthday? Tell me in the comments. When's your birthday? May 10th. May 10th. April 19th. April 19th. Where do you want to go? Where do you want to go? Where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? Quizás estás con los amigos y te preguntan, where do you want to go? O te metes a un Uber, yeah. Where do you want to go? Where do you want to go? Where do you want to go? Acá, puede decir, I would, I'd, like to go to, más la destinación. I'd like to go again to Las Vegas, Nevada. I'd like to go again to Las Vegas, Nevada. I'd like to go to the hospital. Me gustaría ir al hospital o me llevarías al hospital, ¿no? I'd like to go to the hospital. O cualquier destinación. I'd like to go again to Las Vegas, Nevada. I'd like to go again to Las Vegas, Nevada. O simplemente, I want to go to, más la destinación. I want to go to America. I want to go to America. I want to go to the beach, quiero ir a la playa. I want to go to the store, quiero ir a la tienda. I want to go to America. I want to go to America. How long have you been working here? How long have you been working here? How long have you been working here? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando aquí? La forma más corta es dar el tiempo, nada más. Dos años, dos años, dos años, dos años, un mes, cinco días, cinco días, etc. Pero si quieres dar la respuesta más larga, puedes copiar la estructura de su oración. I, I have, I've been working here for, for, más el tiempo. I've been working here for two years, I've been working here for ten years, I've been working here for ten years. I've been working here for ten years, I've been working here for ten years. ¿Cuánto cuesta? How much is it? 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 It is, it's, it's, más el precio. It's $5. Oh, come on. It's $5. Oh, come on. It's $10. It's $10. Ah, it's $5. Sale cinco dólares, no? It's $1. Sale un dólar. It's $5,000. Sale cinco mil dólares. How much is it? $1, $5, $5,000. Where's it? It's $5. ¿Cuáles son tus síntomas? Quizás fuiste al hospital y estás hablando con una enfermera o estás en la farmacia comprando medicamentos. ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Qué? ¿Cómo vas a responder? De forma más fácil. I have got, I've got a, más lo que tienes ahí. I've got a headache. Tengo dolor de cabeza. I've got a toothache. Tengo dolor de los dientes. Tengo un diente acá medio mal. I've got a toothache. I've got a backache. Tengo dolor de la espalda. I've got a, más tu síntoma. I've got a headache. I've got a headache. What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? ¿Qué es lo que te gusta hacer cuando no estás trabajando? What are your hobbies? What are your... What are... What are... What are your... What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? La forma más fácil. La forma más fácil. I like o... I love, más verbo in. I like reading comic books and dressing like a dude. I like reading comic books and dressing like a dude. I love playing football. I love playing football. I love playing football. I love playing football. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo está el clima ahí afuera? No hay salido todavía. What's the weather like? ¿Cómo vas a responder? It's hot. Hace calor. It's cold. Hace frío. It's raining. Está lloviendo. It's hot. It's cold. It's raining. It's raining. It's raining. What's the temperature? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura? La forma más fácil. It is. It's. Más la temperatura. Más degrees. En Estados Unidos va a ser un poco diferente. It's 70 degrees. 70 grados. It's 20 degrees. 20 grados. Etcétera. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Is it. Is it. What time is it? What time is it? What time is it? La forma más fácil. It is. It's. Más la hora. It's three o'clock. It's three o'clock. It's four. It's four p.m. It's four thirty. Ya, son las cuatro y medio. Y tengo otro video acá si quieres aprender cómo dar la hora, decir la hora. Pero ya. It's más la hora. It's three o'clock. It's three o'clock. It's four a.m. It's four a.m. What's the date today? ¿Cuál es la fecha hoy? What's the date today? What's the date today? What's the date today? What's the? What's the date today? La fraca no es today, más today. What's the date today? What's the date today? What's the date today? más el mes, más el día, usando los números ordenales, ok? Dad, it's May 16th. Dad, it's May 16th. November 8th. It's November 6th, el sexto, sería como el sexto de noviembre, ¿no? Pero así tenemos que decirlo en inglés. It's November 6th. What's the day today? November 6th. Dad, it's May 16th. Dad, it's May 16th. November 8th. November 8th. Ahora, si eres estudiante o si estás hablando con un estudiante y quieres preguntarles qué estudian, vamos a usar la palabra major para hablar de como su especialidad, ¿ya? o sea, cuál es tu especialidad, en qué te enfocas en la universidad. What's your major? What's your major? What's your major? What's your major? Una forma más larga para responder. Well, I am, I'm majoring in, más el campo. Well, I'm majoring in, in business administration. Well, I'm majoring in, in business administration. Well, I'm majoring in teaching. Bueno, estoy enfocando o especializo en, en enseñanza, ¿ya? O, una forma más fácil, I am, I'm a, más tu campo, más major. I'm a teaching major, por ahí, ¿no? O, I'm a business major. Especializo en negocios, estoy estudiando negocios. I'm a, más tu campo, más major. I'm an art major. I'm an art major. Si quieres más clases ayudándote como sobrevivir en lugares como Estados Unidos, avísame en los comentarios. Y de nuevo, si quieres todo entrenamiento con todo lo que vas a necesitar saber, fíjate en mi entrenamiento de Starter English ahí enlace en el primer comentario. También aquí por YouTube tenemos más de 400 videos para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Depende de dónde estás ahora. Si estás apenas empezando, fíjate con mi curso básico. Si quieres trabajar la pronunciación, fíjate en la parte de pronunciación. Si quieres entender la gente cuando te hablan, puedes empezar a trabajar las lecciones de listening, ¿ok? Pero seguramente tenemos algo aquí para ti. Mil gracias a todos los que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes allá. Hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.